Para que todos los santiaguinos puedan trasladarse en estas fiestas patrias, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones implementó un plan especial de transporte público para facilitar el desplazamiento de los capitalinos durante las fiestas patrias hacia los recintos de fondas y ramadas que funcionarán principalmente en el Parque O'Higgins. Este plan especial que partirá a las 19 horas del viernes 14 de septiembre y que se extenderá hasta las 01 horas del jueves 20, permitirá trasladar a 80.000 personas al día, además de la capacidad habitual que ofrece el sistema en estas fechas. Desde ese momento, junto con los recorridos habituales del sistema, un total de 33 servicios reforzarán sus frecuencias, circularán las 24 horas del día o extenderán sus rutas para ofrecer alternativas de transporte seguro a las personas. Adicionalmente, se aumentará la capacidad de buses en las inmediaciones de los terminales de estación central para el retorno de los capitalinos de estas regiones la noche del 19 de septiembre. Por su parte, Metro de Santiago extenderá su horario de servicio hasta las 0 horas en toda la red los días 17 y 18 de septiembre, operando una hora más tarde de lo habitual. Las boleterías mantendrán su horario normal de cierre, por lo que los usuarios podrán acceder a los trenes, pero deberán tener sus tarjetas VIP cargadas con antelación o podrán hacerlo en las máquinas de autoservicio. En transporte nos hemos preocupado de reforzar los servicios de transporte público de modo de poder entregarles a todos la posibilidad de, si han celebrado, si han festejado, si han tomado, usar transporte público. En el caso particular de Santiago tenemos recorridos especiales, cinco recorridos especiales que parten hacia distintos lugares de la ciudad desde el Parque O'Higgins los distintos días. Pero además se ha reforzado el transporte público, pueden entrar en la página web de Transantiago o llamar al call center y lo mismo en regiones, tenemos servicios reforzados de modo de que nadie pueda tener como disculpa el no usar el transporte público para manejar cuando está en esta duridad. En general los recorridos se han duplicado en las noches, sobre todo en las zonas de fiesta, pero además muchos servicios especiales. Tenemos servicios especiales hacia Cerro Navia, hacia Quinta Normal, hacia Maipú, hacia Quilicura, distintos lugares desde el Parque O'Higgins. Queremos realmente que haya muy buena posibilidad de transporte público y así todos puedan usar transporte público en estas fiestas. Por su parte, Metro adelantará la oferta de trenes para el día viernes 14 de septiembre a partir de las 12 horas. A lo anterior se suma un mayor servicio de seguridad en boleterías, en las estaciones de la línea 2 aledañas al sector del Parque O'Higgins, con el fin de brindar una mejor atención a todos los santieguinos que festejarán las fiestas patrias en la capital. Porque todo consigue mi vida con sus portillas, primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y vida, déjame que te llame mi vida.